El exagerado incremento del impuesto predial en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tiene a sus ciudadanos muy preocupados ante la imposibilidad de pagar las nuevas tarifas. Según los propietarios, hay ajustes que superan el 300%, llamando la atención de la Cámara de Representantes por la forma en cómo se habría liquidado el impuesto. Es un proceso que genera muchas dudas en la metodología aplicada. Hoy hay predios que van a tener que pagar un incremento de más del 400%. Inoportuno por la situación y la crisis que vive el país, y Soacha no es ajena a esta crisis. Eso va en detrimento de las finanzas del municipio, porque muy seguramente la gente no va a pagar los impuestos en este momento. Acompañaremos a la ciudadanía en las denuncias por el cobro exagerado y los abusos en este instante frente al impuesto predial.